Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro, estamos acá en Valorant, primer video que voy a hacer grabando mi voz, o grabándome mientras juego. Espero que salga bien, ya empezamos mal. Partida un poco... ...accentada, encima me olvidé de prender el micrófono para peor. Creo que viene alguien por acá. Ah, había otro, miércoles. A ver si ganamos en esta. Esta es una Swissplay, nada más, este video va a ser más que nada para probar el micrófono, a ver si anda bien, si graba bien mi voz y puedo hacer videos mejores en el futuro. Y cuando digo... Uh, justo pasó un camión. Y cuando digo hacer videos mejores, les estoy mintiendo. No hay ninguna manera de que yo haga un video mejor que este. Es yo perdiendo partida tras partida, pero bueno, es para probar más que nada, para ver si sale bien, si mi voz es la ideal para este tipo de cosas. No lo sé. Veremos, veremos. Este es el primer video que voy a hacer, ya hice, intenté hacer algunos, pero eran como que... Eran grabados sobre partidas que ya había hecho, esto es como haciendo un... Un regalo. ¡Hasta nunca! ¡Toma! ¡Mi territorio! ¡Mis reglas! Un enemigo está listo. Último jugador en pie. Último, yo. ¡No! ¡Miércoles! Cambiando de lados. Punto y gana. Y ya perdimos. Buscan pelear. ¿Quiénes somos para diseccionar? ¡Ah, Dios mío! Soy tremendo. Tremendo. Me salió tremendo. Ahí pasa un avión. No, un helicóptero. Genial, porque cada vez que yo tengo que grabar mi voz, vienen todas las interrupciones. Tsunamis, aviones, terremotos, helicópteros, todo. Espero que no sea muy largo este video, porque la verdad es que no... ¿Escuchan el tremendo helicóptero? Pueden creer, no pasa nunca un helicóptero. Pero cada vez que tengo que grabar algo... Eh... Vale. Vale, helicóptero. La idea es asustarlo. ¿No? 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 Así fueron todos. Miércoles. Me dejaron... Último jugador en pie. Portaspike caído en A. Yo solo. Me dejan último mi. Bueno. Nada, me voy despidiendo porque sé que me van a matar. Pronto. Y ahí me mataron. Ganan los defensores. Esto es más que nada una prueba. Espero que salga todo bien. Y que el video salga bien. Y en el futuro haremos más videos. Y así todos felices. Gracias por ver. Gracias por estar ahí. Suscríbanse. Denle me gusta. Bla, 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 bla. Todo eso. Miren. Para que yo sea el mejor. Qué equipo de mierda que me tocó. Horrible. Chau. Chau.